Hola, soy Kevin de Plumero y voy a cantar una canción para las mujeres del Día del Amor. Amigo, ¿qué te pasa? ¿estás llorando? Seguré ciertas penas y los jugadores, no hay golpe más mortal para nosotros. El llanto y el beso de estos seres, amigo, voy a darte un rey conmigo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quiere. Va a contar una voz superior y vuelve a caer encima de las mujeres. Mátalas con una sobre dos de tortura, asfixiadas con besos y de un jugador, contáñalas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les halles. Que no hay un hombre que en este mundo, que tuve la luz, diga los detalles. Mátalas con una sobre dos de tortura, asfixiadas con una sobre dos de tortura, asfixiadas con una sobre dos de tortura. Mátalas con una sobre dos de tortura, asfixiadas con una sobre dos de tortura. Mátalas con una sobre dos de tortura, asfixiadas con besos y de un jugador. Contáñalas con una sobre dos de tortura. Mátalas con una sobre dos de tortura. Mátalas con una sobre dos de tortura. Gracias. ¡Feliz Día de la Mujica!